Maestro Luego los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial Las mieles te piden amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de una inclusión Aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos unido de amor Refugio que se llama hogar Empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos en la fe Por el destino Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegrar el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Con la provocación De la existencia Después de tantas penas Y desvelos Para que no des parte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la sangre Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que te pido Por una y otra vez Si llego a la vez Que estés conmigo Que estés conmigo Que estés conmigo Que estés conmigo